Queda la audiencia pública del 28 de octubre para analizar los aumentos propuestos por el Gobierno Nacional en materia eléctrica. Esperemos que con los antecedentes de las decisiones que se han tomado en el gas y teniendo en cuenta que es un sistema que en su distribución está más federalizado que el gas, se tengan presentes estas cuestiones que me parece que hacen a un servicio tan esencial como el gas en todas las ciudades y en los pueblos. Y bueno, obviamente esperar que la decisión sea en el mismo tono que viene proponiendo nuestro espacio, el Frente Renovador, para que sea en forma gradual, que se contemplen las situaciones particulares de ciertos sectores vulnerables y de entidades de bien público, como sea el club de barrio, talleres protegidos, bomberos voluntarios, bibliotecas populares que creo que tienen una función, un rol muy importante en nuestra sociedad y que obviamente con aumentos sin ningún tipo de escalonamiento ven peligrar su actividad o ven que con cierta preocupación que tengan que reducir sus actividades, que es lo que nadie quiere. ¿Y del gas hay algún dato de cuánto va a subir? ¿Cuál va a ser el porcentaje de la suba que estipulará el Gobierno Nacional? Bueno, hay que esperar las resoluciones finales que tome el Ministerio de Energía con respecto a las conclusiones que hace de las audiencias públicas y a partir de ahí analizar cuál es, digamos, si esa decisión se corrobora o se contempla lo que se ha manifestado en esas audiencias, teniendo particularmente en cuenta que se han hecho observaciones, sobre todo con las categorizaciones, con las zonificaciones. Esperemos que de todo esto salga una decisión razonable y que para eso están las audiencias públicas, para que los funcionarios tomen la mejor decisión posible escuchando a todos los actores interesados en los servicios públicos, ya sea de gas o de electricidad.